¡Suscríbete! Es de que lo mismo, una combinación de escenas de la 1 y la 2 Y una que otra escenilla y extra, ¿verdad? Pero bueno, este no sé si sea el último tráiler de Venom Vamos a ver qué tal Dura 3 minutos, 2 minutos 80... 2 minutos 58 Sí, este... Pues nada, vamos a ver qué tal Este... Tengo muchas ganas de verlo ¿Por qué? Porque creo... Según vi, no me he spoileado Pero vi ahí uno que otros... O sea, que alguien puso ahí por Twitter Que salía otro simbiote Simbiote, sí No sé quién No sé si sea el famoso Carnage O alguien más Va, señores Vamos a empezar a reproducir este super tráiler Va Antes que nada me gustaría que me dijeras Bueno, no Que me comentas aquí abajo qué esperas de la película Pero bueno, vamos a ver primero el tráiler Y luego ya... Ahorita me dices qué onda, ¿sí? Me voy a hacer así a un lado Pues para que pueda aparecer aquí el de este Por favor, por favor, YouTube No me lo desmonetices No me pongas copyright Te lo pido Como el de... Como el de Shazam Pero bueno Va, vamos a empezar a producir este video En 1, 2, 3 Cha Muy bien Vamos a ver al Eddie Brack A ver qué cuenta ahora Ok, mira justamente Me parece que siempre me encuentro A ver si es algo que el gobierno no puede estar en cuenta Ok Ok Me encuentro algo muy malo Ay, no pude ver qué fue eso Me estaba sintiendo El simbiótico El simbiótico El simbiótico El simbiótico El simbiótico Ok, 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 ok Uff Va, va, va Sé que mucho se espera de esta película Todo el año la estaba esperando Imagínate que es quizá el Spiderman Ok, ok, ok Me gusta este conflicto Que puedes llegar a tener El simbiótico Con Eddie Pero al final Pues se van a llevar Punto ¿Verdad? Uy, qué bonito se vio Uy, qué bonito se ve, güey Tendrá la araña aquí en el pecho No sé si tendrá la araña blanca aquí en el pecho No, no la tiene Uy, qué bonito se ve En serio, así se ve hermoso, güey Ah, chinga ¿Ese es quien era? Neno Uy, we will eat both your arms And then both of your legs And then we will eat your face Right off your head Uy, you will be this armless Legless, faceless thing Won't you Rolling down the street Like a turd In the wind What the hell are you? We are Vin Are Vin? Oh, I have a parasite Yeah Maybe it's a chance Wow Wow, 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 wow A ver, déjame le pongo aquí de una vez Para descargar el trailer Increíble A ver, vamos a voltear esto así un poco Oh, vaya, vaya Ok, ya Creo que ya con esto Ya, güey Ya no saquen más trailers Por favor Porque luego dan Demasiada información Más de los trailers ¿Quién era ese simbiote? No sé ¿Quién era ese simbiote? Simbiote Este ¿Será Riot? No sé si sea Riot Es que se vea medio blanco Y Riot no es blanco No, Antiveno Pues no es Antiveno A huevo Ese es más Nuevo No sé ¿Tiene más pinta de ser Riot? Creo yo O quién sabe Es que sea como blancoso Bueno, aquí no sé Ya me metí en algunos detalles Este Carnage Es que se había rumorado Que iba a ser Carnage ¿No? El villano Más no recuerdo si iba Si se oficializó eso Si se hizo oficial Este O no Pero bueno Está bien No sé Voy a investigar un poco La verdad Según yo iba a ser Carnage A lo mejor siempre fue Simplemente fue un rumor Y yo me lo creí Quién sabe Porque Si ese es Carnage Qué asco No lo creo La verdad O sea Carnage es un palito así Rojo Este Ese se veía un poquito más tosco Así tipo Venom Pero más blancoso O más pálido Quién sabe Bueno Voy a ver Voy a ver Voy a ver Alguna Este Análisis del trailer A ver quién era ese otro simbiote Que creo que era el otro El morenito ¿No? El otro El Sí el morenito El morenito No sé cómo se llama Porque antes de que salía el simbiote Apareció él Y justamente Se introdujeron al nuevo simbiote Bueno Quién sabe Lo voy a volver a ver Este Pero bueno Me gustó Me gustó Me gustó ver a Venom Así Este De De cuerpo completo Un escenar el cuerpo Completo Muy padre Este Creo que le falta un poquito más de robustez ¿Verdad? Pero bueno No pasa nada No pasa nada Hay diferentes formas de Venom Este Que muchos recuerdan Es un Venom así más robusto ¿Verdad? Del pecho Es más Más grande Más robusto ¿Verdad? Este está robusto Pero Este Creo que le falta un poco Que la mayoría recuerda Pero bueno Esto es todo Gracias por ver Y nos vamos al siguiente directo Dime Directo Ándale Ya estoy acostumbrado Vídeo Este Dime que te pareció Dime que te pareció Este super trailer Mega Falcon La verdad Me encantó Mega Falcon Yo esperaba más Yo esperaba ver a Corona Yo esperaba ver a Peter Parker Pero bueno La verdad Hasta ahorita El teaser Y los dos trailers Que de hecho De todo eso He hecho video reacción Me han gustado Me han gustado Este Siento que va a ser una película Excelente Los promocionales de cine Yo siento que también van a estar buenos Y pues nada gente Pues nada Esto sería todo Ah Vamos 8 minutos de video Tengo que hacer tiempo Para hacer los 10 minutos Así que los siguientes 2 minutos Me van a ver Me van a ver aquí Me cantando una canción ¿Verdad? No se crean Esto sería todo Gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video Recuerda dime que te pareció Aquí Quiero iniciar una conversación Para que Usted me den su opinión Pero bueno Esto es todo Gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video Bye